Después de estas canciones seguidas, analizando la movida, no sale si está de día, quiere janguear en su estilo de día. No le gustan principiantes, que sea un calle pero elegante, perriamos hasta que tú y yo no aguanté. Yo pedí un trago y ella la botella, abusa siempre que estoy con ella, hazme caso si no te estrella, que problema, yo pedí un trago y ella baila pa' que suena el que rebote, pide un mixto pa' que se agote, que si lo pende, si es que no te doy, y vas a ser que no te doy, que pena, seguro que llega puesta la primera, en la cama siempre te exagera. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, que pena, seguro que va a llegar puesta la primera, en la cama siempre te exagera. Yo pedí un trago y ella la botella, abusa siempre que estoy con ella, oyeh, hazle caso si no te estrella, que problema, puta de ella, yo pedí un trago y ella la botella, ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la excusa, que porque un hombre le pagó mal, se va a durar y abusa, se cansa de ser buena, aparece ya quien los usa, que porque un hombre le pagó mal, la mano se le ve sentimental, dice que por otro mal no llora, pero si le ponen la canción, le da una depresión, llorando no comienza a llamar, pero la de cuando son, será porque con lo que está, pidiendo que otra se puede matar. Pero dice que ahora este llanto por nada, ahora soy una chica mala, and then you kickin' and screamin' a big father, y I'm trying to get your friends, so come holla, holla. Dicen que hay peligro cuando salgo, que no le temo a lo malo, a veces soy canela, no te confundas que no soy nada de buena, en mis ojos ves maldad, no soy ni mala ni santa, Trae mi alcohol pa' que se moje la garganta Juma como yo, a ti te hace falta Trae adita pero a veces estoy mala Es que soy, no quiero parar No soy ni mala, no es santa Trae mi alcohol pa' que se moje la garganta Juma como yo, a ti te hace falta Trae adita pero a veces estoy mala Es que soy, no quiero parar No soy ni mala, ni santa Guapo en un boom como un sismo Par de tragos y entro en erotismo No digo nada pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así me agarro la cintura Me sube la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que todavía no me ha visto desnuda de su cama Voy pa' perder la cabeza Yo me aprendí amor, eso a mí no me interesa Te gusta el juego, yo soy la que empieza Pero recuerda que No soy ni mala, ni santa Trae mi alcohol pa' que se moje la garganta Juma como yo, a ti te hace falta Calladita pero a veces estoy mala Empiezo y no quiero parar No soy ni mala Si esto te vuelve loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me voy a dejar el novio que tú tienes Y le cuento uno lo que Primero tomaste, lo llamaste Ya me dio bien directo, te alentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes de ti Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto ¿Por qué sigues conmé? Si una chamba confesaste que no, no, no sé bien Una caldita en la comida Primero no vas a defender Si pruebas no vas a volver No Porque sigues conmé Si borras que me comes a hacer que no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Yo te como sin vida Acapela Suave que la noche espera Yo te encendí Como vela Y te pago cuando quieras Me gasta la noche como pantera Ya coge el plano y lo desmantala Un deporte rico y me dice amara Tranquila, yo pago, guardo tu cartera Pido Madre 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 Tu novio es un bobo, no se merece ninguna mujer Cuando me digas te robo, hoy yo no entiendo qué haces con él Tú te mereces un lobo, alguien que sepa perder tu placer Y como te meto, te meto, te meto, baby No me pienses, yo soy diferente y no sabes Te voy a hacer que pasas 5 veces, dime cuándo quieres que te clave, yeah Mami, no lo pienses, yo soy diferente y no sabes Te voy a hacer que pasas 5 veces, dime cuándo quieres que te clave, yeah Porque ella es una diabla, ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me hablas, y su novio necesita viagra, yeah No eres perfecto, yo contigo no me comprometo Vamos a dejar este secreto, dame ese bling que le lo apierto Si tuviera un dólar cada mes Si tuviera un dólar cada mes Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote colares y me sabes No pago mi renta con palabras, no valen nada Tienes fama de picaflor Pero conmigo eso no sirve mi amor Tengo entrenado el corazón Tus promesas, tus promesas no me llaman la atención Me desea lo mismo a la que se desnadeza Porque trasero blado nunca se merece No puedes tener uno, no solo una de esas Y eso es que te pone la cabeza Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote colares y me sabes No pago mi renta con palabras, no valen nada Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote colares y me sabes No pago mi renta con palabras, no valen nada Hoy salgo pa' la calle más fino y elegante ¿Qué? Fino y elegante Soy dueño de la carretera en el volante ¿Por qué? Estoy fino y elegante Hoy salgo pa' la calle más fino y elegante Hoy salgo pa' la calle sin rumbo Hoy salgo pa' la calle más fino y elegante Hoy salgo pa' la calle más fino y elegante Hoy salgo pa' la calle sin rumbo La rutina va cambiando Vamos por carajo a todo el mundo Estaba con carteras y labias El uniforme lo conozco yo Hasta que estés soltera lo presento yo Y está pa'l pereo igual que yo Guaya con la mano en la pared Le hablé de amor en la pared Es que Laurini vino a rezo Dice que enamorarle pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablé de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Yo te lo dije aquí en la playa Justo al frente de la orilla Y yo no somos nada Pero solo entre comillas Y es mi nena Le va a ver la cocina encima de la arena Eres mi sirena Porque yo te lo dije aquí en la playa Porque yo te lo dije aquí en la playa Justo al frente de la orilla Y yo no somos nada Pero solo entre comillas Y es mi nena Le va a ver la cocina encima de la arena Eres mi sirena Porque yo te lo dije Le puse la pierna Como la puerta a tu Lamborghini Le di simpini Y es que te quiero para mi baby Limpi Yo quiero que tu sea la fin Hablo de Gibi Usa bikini Le puse la pierna Como la puerta a tu Lamborghini Le di simpini Y es que te quiero para mi baby Limpi Yo espero que tu sea la fin Hablo de Gibi Yo te lo dije aquí en la playa Justo al frente de la orilla Y ella y yo no somos nada Pero solo entre comillas Ella es mi nena Le va a ver la cocina encima de la arena Eres mi sirena Me puse las piernas Como la puerta a tu Lamborghini Y cuando yo le estoy dando Siempre acelerando Girl El no los amigos colgando La cuba rodillada Y no es por ti que ella está Me invitaron a salir otra vez Y dije que Pa' donde vamos Pensé que íbamos a tomar un café Pero después Fuimos por una copa Una, otra y otra Meclamos tequila y gota Mira estas cosas Estás peligrosa Y luego recordé Que esto te acabo en inglés Me desaté Que te pasaba No miré ¿Qué me pasó? Que eso no soy yo Son los tragos Que me ponen loca Y me toca Besar otra boca Quítame la ruta Déjame el pelo Que si tú me grabas Yo te muero pelo Son los tragos Que me ponen loca Me ríe Yo no soy yo Por lo que tú hiciste no te culpo Porque eso es tu sentimiento más oculto Cuando te tolo pa' en ti entro un culto Y por la noche haciendo cositas de adulto Si no te acuerdas, sorry Fue que recuerdo lo que te conocí en el party Hicimos por qué Hacía tu champagne y mi dolly Te perdí de esto Fuimos velando el party Dejame el pelo que te arrepienta Estás inocente y consciente Tú dices que el niño se te miente Me gusta el fútbol de fin haciéndolo interesante Te acercarte y te gustan los malos Te vuelves loca cuando vuelves lo que es loca Cuando yo te llamo ese hígado Con mucho gusto te lindalo Y luego recordé Toqué pavo a mi ex Bésate El que pasaba le miré ¿Qué mal pasó? Eso no soy yo Son los tragos que me ponen loca Y yo me provoca besar otra boca Y quítame la ropa, jálame el pelo Que si te me agrada yo te muro el pelo Son los tragos que me ponen loca Esa ni soy yo Hay algo en ti que me mata Tu pierna arrebata Tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo se me agrada level Uh, 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 uh Maybe Oye, yo la recojo en el. Y él, no, arrematamos arrabe Pon sauce carna peli M нашиporte a pelear No me tienes que amar Y si tú quieres La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te deja llevar Tú y yo debajo de la luna toda la mano para arriba Voy a hacerlo con todo el flow en el aire Voy a hacerlo para que se mueva la fila Voy a hacerlo, no me puedo parar Rompemos la fiesta No me puedo dar la cantera Disculpe, señor oficial Voy a hacerlo para que se mueva la fila Esto es tan duro, esto no está easy En la discoteca hay una bocadilla Tú tienes, baby, es un arma Tocó la nena de ti Se apretó la calma Hasta que baje, beba este veneno que te traje Dejo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, légalo, ya está abajo Vámonos, el flow no le bajes Que el ritmo suena como no Suénalo, légalo, ya está abajo Vámonos, no le bajas, no Tocala la mano pa' arriba Voy a hacerlo con todo el flow en el aire Voy a hacerlo con todo el flow en el aire Voy a hacerlo con todo el flow en el aire Voy a hacerlo con todo el flow en el aire Rompemos la fiesta Somos la candela Disculpen, señor oficial Vamos a la pobre margantear Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Tú me dices si te busco 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 Viene a todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Mi jevo y mi cama es posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la veo Yo lo sé como conmigo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que soy muerta que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amigo armada pa' que te robe Que como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Y solita pa' mí, no te comparto con nadie Amigo armada pa' que te robe Y el fondo loco anda buscándote Te quiero pa' que te feliz Desde que yo entré a tu, dos desee die De tantas mujeres pa' ti, ¿quién desee? ¿No te tienes algo? Casi que contigo me pongas alto Tú siempre coqueteando Contra con la mano le das hasta abajo Oh, yeah, oh, yeah Parco Thank you, William I'm too bad I'm too bad I'm too single, man Ay, niña, le ponde estoy, dinero, ay PR, la película es Dubai Estamos rolling los dice La disco está subiendo con los bailes Melodía de la calle Tony Dice Nos salimos de condado Pide este pan, Jackie La retro te chan No estoy hablando de Jackie Moviendo los pollos No son Daddy Jackie La puerta dentro del Jackie Como Cardi le doy Chaki-Taki Baby, dale suave cuando baje Que yo quiero ver que se te acuaje Baby, dale suave cuando baje Que yo quiero ver que se te acuaje Aprovecha el color es pecoche Sausete con mi mami y anda con el ruso Vamos a fumar la peca de dos Toma regalo más que Santa Claus Porque por más que ande Porque por más que ande Lloro por la night La que se acerca y mira Viene cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome dry Aunque esta mierda me haga tocar el sky Vacío, perdío Va latiendo cada vez más frío Confío y sigo Me lastima pero le sonrío ¿Cómo tengo que hacer? Para no cerrarme por tu tracer Para y vuelvo a caer Si no importa lo que pudo ser Dime el precio, dime cuánto Para que alivie mi llanto ¿De qué me sirvió tu encanto? Si al final no diste tanto Ten, 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 calma Mi dolor sana mi mente Ten, 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 pa' darme calor Está tan ausente Ten, ten, con mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame ese amor Que para siempre Porque por más que ande Ay, yo lloro por la night La que se acerca y mira Viene cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome dry Aunque esta mierda me haga tocar el sky Esa nena está dura Mírala como se vea Que tienes loco, you know Bella en calcón Esto es pa' que baile Y tu figura Me gusta cómo te menea Tu ticas y tu show Bailando de nuevo así Esto es pa' que baile Prueba la cintura y dale por el cielo Que quiero verte Poniéndote así Esto es pa' que baile Pove la cintura, dale pa'l suelo Mañana amanece Encima de mí Guayna, guayna, guayna Pa' que baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo muevas, bebé Guayna, guayna, guayna Pa' que baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo muevas, bebé Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas si te demoras Me llamo' tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignora Por si después me ignora Ahora, ahora Ahora quiere volver Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Por si después me ignora Ya no te presto atención Ya que hace tiempo Les puse punto final Que pretendes tú Llamándome hasta ahora Esa actitud La conozco ya Sabes qué hacer Muy bien Para envolverme Pero esta vez Es muy tarde ya Estos no son horas Estos no son horas que hayan mal Al menos que mal No quieras mamar Que quieras prender Que quieras quemar Por lo ando claro Ya tu mente ya está mal Y me metí con ti Y me fui de ver por la mar Pero tú no has dejado una carta chan Contigo no me tiro Si no las razas se me machan Si te metas se borre Si te pay busque borre Si te pagas borre Si te pagas borre De mi vida te borre Y ahora te devolver Nada tú lo que quieres joder Pero no se va a poder Te vas a ver con guapete Te vas a morder Y ahora te devolver Nada tú lo que quieres joder Pero no se va a poder Te vas a ver con guapete Te vas a morder Deje pretender tú Llamándome hasta ahora Esa actitud Yo ya conozco ya Sabes que sé Muy bien Ya vengo un bebé Pero esta vez Es mi bebé Aquí sentí mi vida Y perdí De todos modos sigo andando Caminando Amor finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada Déjame hablar Tan solo Llévate mis ganas de llorar Vete 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 Porque te puedo lastimar Te digo vete Vete Yo sé mentir y se engañar Insisto vete Vete No puedo cambiar Vete 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 Desde hace tiempo, eh, yo quiero llevarte lejos Si me permites te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón, pero te vete ¿Qué opinas si te vas conmigo? En la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby, solo te vete ¿Qué opinas si te vas conmigo? En la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo te vete Atrévete Yo cuando te vi, algo me dijo que tú eras para mí Mi corazón me preguntaba por ti Y te confieso que yo paso a paso Me enamoré, no te buscaba pero al fin te encontré Me gusta tanto que quiero repetir Amo lo que me hace sentir Cuando me despegaste el pelo Y con un beso vamos a romper el hielo Para que brille con prestigio al aire del cielo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Cuando me dices habla conmigo Y con la música te digo que te quiero Para que brille con prestigio al aire del cielo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Para que brille el cielo Suéltate el pelo, oh, oh, oh oh Hola, quiero saber tu nombre y quizá, tal vez, algo podríamos tener No sé, si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé que ayer tú Te dejaste en mi cama toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla cabrón No sé lo que tiene esta hora la shorty modela en su story Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en guitarro y hoy ni me conocía, pero rico lo hacía, boy Anoche lo hicimos en guitarro y hoy ni me conocía, pero rico lo hacía, boy Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendías Anoche lo hicimos en guitarro y hoy ni me conocía, pero rico lo hacía, boy Soy musicaria, me pongo fina Échale agua, hablo de las pantas, hablo de las nalgas Soy musicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Me tira besos, como bazooka Me vendo culazo, hay que calor Bajo ante el suelo y me pido perdón, papi Quítame el sol, me viene fritanda Por si tienes hambre, me viene mi amor Soy musicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Nunca se deja ver, no sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta Aportarse mal, baby lo que quiere es pepar Tu estás puesta pa' ver las cartas Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se mueve un piso como la 512 En la cama entera, nadie se entera Un pa' de amigas Toda soltera, siempre la verdad Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se mueve un piso como la 512 En la cama entera, nadie se entera Un pa' de amigas Toda soltera, siempre la verdad Pa' que ella siga Dime qué pasó esta vez ¿Por qué me llamas? ¿Será que peleas otra vez con tu novio y te dejo con ganas? Ya te diste cuenta que esta relación no es sana Y si tu cama está fría, puedes quedarte en la De vez en cuando yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez que te esté peleando De vez en cuando yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez que te esté peleando La semana se las doce Y sigo viendo tu recuerdo Entre más tomo más me acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas en malo Yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis 22 Y yo te prometo No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar De mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar Que ya no estás aquí No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré Guardando tu recuerdo, vícte Las grimas de mis ojos se limparé Y si por ningún hombre lloraré No lloraré No lloraré Bailaré Me estoy rayando, no lo puedo negar Me veo el seguido a tu pie, trece lun cinco, pa' arreglar bien Lo que quiero rompir. commissions y oreja en partie. que pasa en barco. Peque, yo soy algo a tu pie. Państwo debe lo que quiero romper. �aza clísica, hace sunrise. Que viene lo que quiero romper. Desde que estábamos en la high Escribías mi nombre en tu cuaderno Chupíos en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y más nada Después si quieres no te escribo más nada Parejo Google buscándote Quiero hacer una serie que se llame Toda la noche dándote Y me siento como ese bobo cuando sola Y en el Mercedes te tienen el coro ya Si un día de esto ella lata y te descuida Yo voy a hacerte mi yo Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Empezamos hablando de no sé qué Y pedimos algo de beber Empezamos bebiendo qué sé yo Y ahí la música empezó Y me dijo esta es mi canción Y contigo la bailo mejor Nos fuimos pa' mi casa Que hay en la terraza, ay, ay, ay Llevamos una hora Mezclando rumbo con Coca-Cola, ay, ay Llevamos una hora Bombando, bailando, gozando una bola, ay, ay Llevamos una hora Contando estrellas en el cielo de su boca, ay, ay Llevamos una hora Quitando los chacones y anda suelta sin roca, ay, ay Llevamos una hora loca, loca, ay, ay, ay Llevamos una hora loca, 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 ay, ay, ay Llevamos una hora loca No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar Y el tiempo lo podemos controlar Y darte toda la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila, que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila, que te lo daré El que conmigo yo repite Con ella imposible que me quita Cómo le fallaron esta puta por desquita Ella te contó el acceso pero me dio el pipe Estuvo conmigo todo el week Ven piensa que yo no estoy contigo Que yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay perdido Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos, que nunca nos comimos Que tú no te borramos y cada cuerpo es tu camino Se está del vino, la copa de vino, más nadie del vino Día de llegar al lugar que por primera vez nos vimos Dice su punto débil, pensó que yo era divino En la cama somos uno, en la calle nos dividimos Ojalá se le multiplique lo que nos deseen Tú sabes que yo estoy con ti, tú en el 47 Ya nadie le contó las cosas que suceden Ella va por encima, ella nunca retrocede Déjalo, que digan lo que quieran Yo tranquilo me la como en silencio Contigo ninguno puede inventar Estoy el tonto por el que se ponga menso Piensa que yo no estoy contigo Que yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay perdido Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos, que nunca nos comimos Que tú no te borramos y cada cuerpo es tu camino Ya no lo sé Baby viste hasta que hoy, yo te iré a buscar Tu mamá no se va a levantar Así cálate que nos vamos a jangar Baby viste hasta que hoy, yo te iré a buscar Y si cabrón no te vamos a jangar Así cálate que nos vamos a jangar Y ay 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 Ey, si yo bebé Pero el bellaqueo de aquella noche Si te buscas tu oliva, eso ya lo va a ser Pero no te arrepientes y quieres volver Pa' que te guardes toda la noche, baby Así que caíte pa' repetirlo de aquella noche Me volvieron en la calle, tú y por mi tú andas preguntando Ya no sé que te dijeron, pero por eso no me va buscando Ando siempre ya la necesito, ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú que me mantenga Deja ya te voy a ir Si no me enamoras, la no necesito el hombre que me joda Yo compro mis cosas, tú no me controlas Que estás contigo, yo mejor me quedo sola Yo no te lavo los clases, te voy a comprar yo tu ropa Sé lo que te has mostrado, entonces te voy a buscar lo loca Tampoco sé cocinarte, pero sí sé dar mi amor Si lo que quieres es que esté encerrada entonces no La respuesta de preguntas no, que no, que no, que no, no La respuesta de preguntas no, que no, que no, que no, que no Estoy sola en mi cama Busco la tele y no hay nada Yo no sé Casi es que no me llaman Y nos matamos las ganas Tómate un poquito Mándale un poco Llamo en mi pantalla Debo ir a ir a A ver un poco así Yo no aguanto más Yo por acá, yo por acá Juntos en el cama Viva el cine para atrás Yo voy para ir a Vuelve y verás Que se te regalcanta Ay, que se te regalcanta Ay, que se te regalcanta Que se te regalcanta Pero que se te regalcanta Llamo el celular Esto es mi amor ritual Esto es telepatía Los labios de mí me están respondiendo a tu caricia Manda, manda, manda Mira que se afía Tienen los bomberos atrozando la deriva Ando como una loba emprienta Tonto en el poquito Yo me siento sedienta Tú sabes que muestrame Pa' ponerme contenta Espero de qué juego inventas A ese huevo yo le pongo pimienta Ay, porque cada vez que tú escuchas mi voz Cada vez que te muestro estas dos A ti se te regalcanta el arroz Yeah, llanta el arroz Yeah, llanta el arroz Esa cámara tuya es a TV Soy rico como tú no se ve ni en TV Lo rico que te ves convenciéndome Pa' que te lo ve El pa' que te lo ve Uno por el rato Uno por acá Juntos en el tema virtual Vene pa' acá O yo voy pa' allá Vuelve y verás Que se te regalcanta Ay, que se te regalcanta Ay, que se te regalcanta Que se te regalcanta Yo te quiero que se te regalcanta Alguien de mi celular ¡Gracias!